Oh si, este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente Y yo quiero que en este canto, tú le digas al Señor Avívame, avívame Señor para ser parte de tu obra Cántalo conmigo Baixa tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuércate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, en Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Oh si Dios, lo creemos Yo quiero que te voltezca una persona que está junto a ti Y en este momento le digas alza tus ojos Y está lista Baixa tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuércate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y no, no hay otro nombre Dado a los hombres cuales Él, mi milagro recibiré Y sé que transformaré Como que miren, miren la clopula La chica se rima no mare Queremos comprar este lugar, nos gusta El terreno grande, nos gusta el laguito O sea, para hacer los bautismos Entendiendo a este va a ser la fase 1 Primera fase aquí Que en el futuro, pues esto va a quedar Como clase para los niños y también puede quedarse esto como un cuarto de oración para el futuro. Espero que hayas compartido. Si pueden armar un poco de aquí para darle cuenta a los otros testers, si pueden armar aquí un poco de chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Qué tienes? A ver. Conríe. 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 No, no quiere. Esto va para Cuba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!